hola amigos de su canal nicaragüense como están bueno este es el vídeo de la noche no pude hacerle otro vídeo porque andamos buscando para el gallo pinto así es que gracias a todos aquellos si les hice falta déjenme un comentario y para los que estén viendo este vídeo también les agradezco muchísimo que estén viendo los saludos hasta fuera del país a todas aquellas personas que son bien tranquilas bien amables conmigo y que siempre me han apoyado para seguir haciendo vídeos y estamos dando una vuelta aquí por la rotonda la virgen ya les dije que esta es la rotonda de los deportistas la rotonda de aquellas personas que se mantienen con buen estado en su cuerpo haciendo bastante ejercicio gracias a todos ustedes amigos así es que si les hice falta dejen un comentario bueno este es el último vídeo el último y el primero de este día así es que espero que lo disfruten con todos sus amigos y sus familiares bueno y tal vez se preguntarán de qué se trata este vídeo bueno este vídeo se trata de ir a visitar el barrio la primavera no sé cuántos conocieron el barrio la primavera pero uno de los barrios bastante viejos de managua no sé cuántos se criaron en este barrio pero queda a la orilla de la carretera norte en buena posición les cuento que ahora estos tipos de barrios que antes tal vez eran vistos extraños o raros por mucho ahora son uno de los barrios que también los terrenos están escasos y además de estar escasos son bien caro yo estoy bien sorprendido porque he estado visitando varios lugares como les digo para buscar para el gallo pinto y cualquier barrio cualquier residencial estoy notando los altos precios de los terrenos y no sólo los terrenos sino también las casas bueno los alquileres varían porque dependiendo la ubicación de los apartamentos pues estos pueden tener un precio variable y siempre me tocó con esto y lo voy a decir no sé tal vez a los muchos les puede interesar a otros no les puede interesar pero bueno les voy a hacer este comentario algo que siempre me pongo a pensar porque la mayoría de las personas siempre que vas a vender un terreno siempre que vas a comprar un terreno siempre hay que consultar cuánto vale la vara porque aquí en nicaragua te venden los terrenos por vara y estoy metiéndome un poco en este terreno de lo que es la venta de propiedades la venta de casa porque les dije que quiero de esa manera pues ganar para el gallo pinto y adicionalmente para lo que es hacer los viajes fuera de managua el combustible está bastante caro y no ando un vehículo que digamos muy económico y yo sé que la vida no está fácil en ningún lado así es que hay que buscar la manera de cómo estar pariendo ideas y viendo cómo hacemos así es que por eso estoy investigando metiéndome bastante en el campo de lo que es la venta de propiedades terrenos casas o alquileres así es que si ustedes tienen una casa en venta un terreno en venta o alquileres de cuartos de habitaciones y quiere promocionarlos quiere darle publicidad pues en nuestro canal nicaragüense está disponible para ayudarle y de esa manera también nosotros apoyarnos para seguir haciendo nuevos vídeos pero fuera de la capital gracias espero que entiendan a todos aquellos que nos están viendo en este momento pero algo que siempre me pregunto y eso lo veo no sólo en los centros comerciales pero ahora lo noto más aquí estamos doblando lo que es a la izquierda para entrar al barrio la primavera desde de la carretera norte o carretera panamericana es que aún en los lotes de terreno la gente te pone los precios en dólares ojo con esto aquí en nicaragua se gana en córdoba y todos los lugares que he consultado todos los terrenos la mayoría están dolarizados vean otra que me llama la atención con los apartamentos igual los apartamentos no son la excepción y estos también están dolarizados y aunque usted vaya a cualquier residencial o más o menos por decirlo así le van a cobrar en dólares pase por un lugar donde los apartamentos andaban desde 50 hasta 100 dólares y esto no abarca lo que es la energía eléctrica no abarca la televisión por cable en algunos lugares así es que usted tiene que saber que al rentar una habitación rentar un cuarto tiene que hacer las consultas necesarias y además que primero preguntar en qué moneda va a pagar porque si en dólares le van a cobrar al tipo de cambio y si le exigen pagar en dólares pues tiene que comprar los dólares y para decirles dónde lo comprar los dólares yo creo que ya es ese otro tema pero bueno ese es el punto que les quería decir estamos acá en el barrio la primavera hablando de los barrios en los barrios el único lugar donde si los alquileres y eso porque yo lo conozco en algunos barrios cobran en córdoba cobran en córdoba la mayormente de lo que son los residenciales son los que cobran en dólares en los barrios generalmente te dicen 1500 un cuarto mil pesos un cuarto o el alquiler de una casa cinco mil córdoba seis mil córdoba pero en los barrios se maneja todavía la moneda el córdoba habrán algunos cuantos que cobrarán en dólares pero si mayormente he visto que si cobran en córdoba yo creo que eso es bueno porque además conseguir los dólares en muchas personas que no es no son muy accesibles y además que es más caro lógicamente porque el dólar siempre va subiendo aquí estamos en la cancha del barrio la primavera haciendo un recorrido vamos a hacer otro recorrido en la primavera pero ya buscando la playa antes de doblar si hubiéramos seguido hacia el norte vamos hasta la playa y voy a hacer ese vídeo posiblemente el día de mañana hasta la mera 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 playa no sé cómo estará porque un día de esto amaneció un poco lloviendo y las a veces esas calles se ponen lodosas porque son de tierra pura tierra pero voy a hacer ese vídeo para mostrárselo hasta la orilla del lago de managua las casitas que se ven para que estén pendiente el día de mañana que vamos buscando salir ya del barrio les cuento también que este barrio con linda con él va el barrio que está aquí que se llama el celín chible barrio celín chible y después viene el domití la luz y después la pedro vaquín chamorro así que amigos espero que disfruten de este vídeo gracias a todos aquellos que me siguen apoyando se los agradezco mil gracias de corazón ellos sabes quiénes son los que me escriben por whatsapp los que me saludan esa mano amiga que siempre está ahí y a veces en tal vez no hay necesidad de decir los nombres porque ellos ya saben quiénes son gracias a todos desde nicaragua esperen pronto nuevos vídeos fuera de la capital se los vengo repitiendo ya dos veces con ésta y vamos a mostrarle vídeos muy bonitos pero en este su canal nicaragüense no sólo grabamos las cosas bonitas grabamos todo lo que podamos y lo mostramos tal cual es así es que espero que les siga gustando nuestros vídeos hay algunas calles pues en algunos sectores todavía que todavía le hace falta mejorar también recuerden mantener limpias las calles y muy importante no sólo para nosotros sino para todos los que habitamos en cualquier sector de managua me gusta el barrio la primavera tal vez muchos no sé si estarán de acuerdo tal vez en algún momento el barrio la primavera fue uno de los barrios que tal vez fue considerado como uno de los barrios un poco fuertes por decirlo así pero ya últimamente todo eso se acabó ahora es uno de los barrios por decirlo así bastante tranquilo como les digo ya casi aquí no hay terreno aquí no hay ni ventas de terreno la mayoría de todo este sector de la primavera está súper poblado les cuento que también hasta súper de renombre ya hay en estas calles después también se vino poblando todo lo que es las orillas del agua de managua que también pueden ser parte de este barrio la primavera así es que amigos para que conozcan también estos barrios no sólo lo bonito aunque las calles no están mal vean a ustedes siempre haciendo hincapié en que mantengamos limpia las carreteras las calles y todas las personas dependiendo del bolsillo siempre va haciéndole modificaciones a sus casitas podemos ver casitas muy humildes muy sencilla pero aquí también yo vengo a comprar unas ricas y deliciosas tortillas nicaragüenses así es que puro maíz y el quesito que no hace falta bueno amigos les digo nos vamos a ir en este vídeo pero ustedes en pendiente el día de mañana estamos saliendo de la primavera y frente tenemos lo que es el barrio selinchible así se llama barrio selinchible el día de mañana lo mostramos así es que nos despedimos que pasen buenas noches y nos vemos hasta el día de mañana no olvidar su comentario y compartirnos lo vemos desde su canal nicaragüense